Para eso, como siempre, un amigo de la casa. Eduardo Reina, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? Gracias, Raúl, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo en orden, todo muy bien por acá, todo muy bien. Bueno, te llamamos porque esta mañana leímos tu columna allí en Diario Perfil. Me pareció muy interesante esto de plantear cómo la libertad avanza con sus contradicciones, como siendo un partido disipiente, un tanto contrahecho, con ideas y vueltas. Sigue consolidando su poder, ¿no? Mientras los demás parece que se desintegran. Hoy veíamos lo que está ocurriendo también en el radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Vemos lo que está pasando en el PRO, que vemos, veremos si este acompaña o no a Macri, o si Macri acompaña o no a mi ley. Bueno, hay cosas más que interesantes para analizar, ¿no? ¿Por dónde arrancamos? Por donde quieras, por donde quieras. A ver, ayer fue una... Esto arranca el jueves, ¿no? Donde Macri se juntó con los senadores y parece que lo pusieron en orden. Porque le pidieron una reunión diciéndole, flaco, nosotros tenemos que poner la cara con nuestra gente y vos te vas con la FIFA afuera. Entonces, parecería que fue fuerte, amable, obviamente, pero diciéndole, si no nos ponemos las pilas de esto, no tenemos control. Claro. Muchos dicen que Macri lo único que le importa es él y como que no tiene muchas ganas de volver al ruedo. Pero claro, no hay nadie que pueda ordenar, aunque sea precariamente, el movimiento. Entonces, de ahí vemos declaraciones de Macri el fin de semana, donde Jan por lo menos habla de un virtual apoyo al veto de Milley, sin decir que es un apoyo, pero diciendo a las universidades hay que controlarlas, y hay un montón de cosas que él dice con respecto a eso. Pero es un guiño a Milley como diciéndole, bueno, todavía estoy acá y me vas a necesitar porque vas a necesitar a los diputados. Yo creo que a la libertad de avanza le haría mal perder en diputados esto. Te diría que la sensibilidad de la gente es grande con respecto a la educación, porque, como sabemos, estas cosas no se comunican bien. Exactamente. Entonces gana el que mejor habla, no comunica, habla. Y la gente, yo fui a la marcha nuestra porque estaba en Córdoba, pero la anterior, en Córdoba fue tremendo. Sí, Córdoba fue tremendo. Tremendo y lo vi. Sí, sí, sí. Mucho más fuerte que acá en términos de cantidad, ¿no? De caudal, digo, ¿no? Sí. Y la de allá, la anterior que fui, yo vi un clima donde estaba padre e hijo que habían, por ahí el hijo que estaba estudiando en la UBA, y el padre que ya se había recibido, era un clima familiar, te diría. Ninguno con ánimo de romperla, mucha gente bien vestida, como diciendo, vamos a apoyar la educación pública. Todo ánimo de la educación pública. Sin duda. Si yo no hubiera tenido la universidad pública, yo, seguramente mis viejos no hubieran podido pagar otra cosa. Y bueno, yo le estoy recontraagradecido. Ahora, eso por un lado, no hay que mezclar peras con manzanas. De ahí a que sea un descontrol económico, eso es lo que sea. Porque no solo hablamos de la UBA, hablamos de otras universidades que están hechas para facturar y pagar honorarios, tanto a consultores como a amigos. Sí, sí. Entonces, te pongo en un proyecto, te meto en la universidad tal, y de ahí cobras una X cantidad de guita. Entonces, me parece que ese es el tema, ahí le pidieron y me parece que van a ir por ese lado. Ah, sí. Hubo elecciones ayer a la noche. Si te soy sincero, la última información que puse es la que tengo en la columna, porque me la dieron ayer a la noche. Aparentemente, perdió Maxi Abad en la provincia. Así es, parece que sí. Con poca gente y participación. Hasta recién estábamos acá con Matías tratando de ver y se planteaba algo bastante parejo, ¿no? Iban voto a voto. Sí, a mí me dieron ese dato desde la conducción del radicalismo, vendría a ser. Me dijeron van por 800 votos arriba. Ahora la participación fue escasa. Nula. Es una vergüenza. Sí, la verdad que... Sí, 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 tal cual. Yo creo que si mañana van a elecciones a Amboca, con el quilombo que tiene Riquelme, sacan más votos. Seguro. Bueno, creo que ese es el gran dato, ¿no? Más allá de que pueda perder Lustó, Manes y demás, que estaban, podría ser, no es de todo sorpresivo. Me parece a mí que la gran nota es el desinterés del afiliado radical, o la desazón, o el desengaño, o llamalo como quieras, del afiliado radical respecto del futuro del partido, ¿no? Es un tema ese, ¿eh? Sí, porque además están todos separados. Están todos pasándose todavía facturas por lo anterior. Y, viste, y como lo dijimos mil veces, Lustó nos representa todo el espectáculo. Sin duda, sin duda. Y, bueno, no sé cómo lo resolverán. Hay algunos que piensan, fantasían en hacer un frente con la reta, los perdedores, como le digo yo. La reta, Mansur, qué sé yo, todos los que vos te imagines, que pueden ir cerrando filas y armar un nuevo movimiento, si se quiere. Sí, sí, sí. Entonces, este... Es un movimiento que me parece que la gente, no digo que exija, pero sí que espera, ¿no? Es necesaria, me parece a mí, una mirada, más allá de que uno esté de acuerdo o no con esa mirada. Una mirada que me parece a mí sea tendiente a equilibrar un poco la ecuación política, ¿no? Vos, ¿cómo ves eso? Porque digo, estamos flacos de calidad institucional, ¿no? Y de calidad democrática respecto, por lo menos, de los representantes a quienes se escucharon a seguir, ¿no? Y la gente está buscando nuevas caras. Más de lo mismo no le gusta. Sí. El otro día la reta fue y lo increparó mal. Sí, sí, sí. Este, me parece que hay gente que debe entender que debe abrir la puerta hacia nuevos jóvenes, pero no es fácil tampoco formar una dirigencia y... No, no, claro. Así que vamos a vivir durante un tiempo este momento. Creo que todo esto favorece a Millet, si no hace lío. Claro. Y bueno, y veremos... Bueno, volvemos al comienzo, ¿no? Volvemos a lo que decíamos. ¿Cómo aprovecha la libertad de la avanza, que es incipiente, claramente? ¿Cómo aprovecha para...? Bueno, ya salen, salen con jugadores de reserva, ¿no? Porque Karina Millet ya tuvo su approach y no fue de los más felices. Este, de falta, le falta, digamos, de repostera a esto hay una disminencia. Es un cambio, ¿eh? Es un cambio. Sí, sí, sí. No, a ver, no estoy... No lo estoy diciendo a la ligera con respecto a repostera como un chiste, pero no estoy menoscabando a la gente que labura. Por supuesto. Cualquiera puede serlo. Pero le falta, más allá de su nombre, tiene que acompañarlo con estudio, lectura y preparación. Cosa que no veo que tenga. Es verdad. ¿Y ahí cómo ves a Villarroel? Bueno, Villarroel... También está buscando medio su propio lugar, se va ahora a entrevistar con Francisco, o tiene ahora en historia su primer viaje internacional. Sí, pero ¿qué puede hacer Villarroel? A ver, pensemos objetivamente. Si está fuera de todo y no le van a dar nada, o rompe, se va a quedar ahí... Sí, el otro día leía que eso es muy claro, es muy cierto y es así, y yo coincido, pero leía y me dejó pensando que eso también puede constituir toda una posibilidad para ella estar medio encostado, apropiarse de los eventuales errores del oficialismo, o de los eventuales atropellos de Milley en su dialéctica. Sí, está bien, pero se tiene que comer los tres años que quedan. Sí. No puede hacer nada. No puede armar absolutamente nada. No, básicamente puede hablar o armar su dialéctica claramente de la otra vereda, digo, no le queda otra más que esa. Tal cual. Tal cual. Así que dicen que hay guiños que se lleva bien con Mauricio, todo, pero bueno, no hay más remedio que esperar. No hay más remedio que esperar. Así que Villarroel por el momento es una dirigente que mide, pero está ahí amurada en un rincón. Veremos si después Milley, si es inteligente, y la puede sumar en algún momento, le puede pedir perdón, y hacen las pases, la que va a jugar muy fuerte es Patricia Bullrich. Bueno, esa era mi próxima pregunta. Me parece que queda bien parada en algún punto Patricia Bullrich en todo este desaguisado, porque Macri no sabe si se quiere posicionar otra vez como un candidato, no sabe si lo que quiere hacer es mantenerse como un tipo que básicamente lo único que hace es negociar. No está muy claro el papel de Mauricio Macri, y ahí es donde entra Calarfuerte, me parece a mí, Patricia, ¿no? Sí, Patricia yo creo que va a jugar descaradamente en algún momento, a jugar al lado de Karina Milley buscando gente por el interior. No, mira. No descaradamente, pero abiertamente. Sí. Y ahí le podemos computar ya el próximo paso a Patricia, ¿no? Que de Montonera todo lo que pasó llegó a esto, a Liberal, a Libertaria. Así que después que cada uno haga el repaso histórico de los cambios de Patricia, ¿sí? Sí, sí, sí. Está bien que uno evoluciona, pero, ¿viste? Evolucionar a zigzague antes es complejo. Parece demasiado a veces, sí. Ya era bastante antes y se le endilgaban esas cuestiones, ahora mucho más, ¿no? Imagínate. Pasar a ser desde lo que vivimos no hace mucho tiempo, porque 40 años en este país es nada, o 50, es nada, a ser hoy liberal, libertaria, bueno, es toda una definición, ¿no? Así que al liberalismo le cuesta armar en cada uno de los lugares, no tiene lista completa en muchos lugares, no consigue las fichas, y los punteros no se la dan. Porque además en muchos casos el peronismo lo está mirando bien a la libertad avanza. Porque dicen, yo con el peronismo no tengo chance, y si me hago libertario, por ahí puedo mojar algo. Entonces muchos lugares del interior, tanto radicales como libertarios, empezaron a alinearse, entre comillas, de costado con respecto a la libertad avanza. Y vos sabés cómo es esto, los amores no son eternos, serán por el próximo año que queda para las elecciones, y después veremos. El peronismo está complicado también, te puedo asegurar que más de uno la quiere limpiar a Cristina, Cristina sale por pedido de Máximo, que Máximo no tiene ninguna chance de nada, por su incapacidad propia, solo recostarse en la madre. Está Quintela ahí tallando contra ella también, que no se ponga bajo la joyera de Cristina. Te lo digo hoy, Quintela va por todo. Quintela juega a ser alguien, esté Cristina o esté cualquiera en el lado de la frente, se la juega. Debe por ahí tener un guiño por ahí con Kicillof, por ahí. Pero él quiere apropiarse porque él cree que hay una posibilidad desde el Partido Justicialista de reordenar, por ahí llamarlo a Schiaretti, llamar a los gobernadores. Ahora hay que ver si todos se quieren juntar. Va a ser para ver claramente, es un lindo partido ese. Me quedo un segundo, nombraste a Kicillof, me quedo un segundo en la provincia de Buenos Aires, donde creo que vos lo nombrabas en tu columna. Hay especial interés respecto de lo que puede llegar a ser un tipo que desde la intendencia, en 3 de febrero, empieza a crecer, o empieza a ser bien visto por sus pares, y por, bueno, creo que también Patricia Bullrich está tallando ahí la posibilidad de, ¿cómo se llama? De Diego Valenzuela, digo. Bueno, Diego Valenzuela es un hombre de Patricia Bullrich. Fue el tipo que no se, siempre dijo yo, me quedo con Patriz, me quedo con Patriz. Está haciendo campaña en lo personal, y está buscando aliados. Y dentro de, no sé si seguirán dentro del PRO con una línea interna, o buscarán por afuera. Eso por un lado. Así que, él va a jugar a full, es el candidato que Patricia puede ofrecer en la provincia, pero será de la Libertad Avanza. La Libertad Avanza lo tiene expert, lo tiene comprometido también. Y tiene gente que quiere, inclusive Sebastián Pareja, van a tener que negociar con él, porque se cargó la provincia de Buenos Aires, al hombro. Quiere decir que no va a ser fácil, tampoco imponer un nombre, todos van a trabajar, a ver quién mide, y después se decidirá. Claro. En el medio de este desaguisado de apellidos, de gente que puede saltar de un lado a otro, de, bueno, de ministras, de seguridad, que en su momento fueron montoneras, y hoy son liberales y libertarias, que hacen todo este menjunje de apellidos, ideas y vueltas, digo, yo veo mi ley que sigue apostando fuerte, que sigue ganando espacio, ¿no? con su discurso, este, nada, no muy ligado a la buena política, me refiero a este, por lo menos es un discurso así, deluctivo, extraño, complejo por momentos, agresivo, desagradable, desagradable también, por momentos, ¿no? Pero así todo sigue ganando espacio, parece, ¿no? O por lo menos la agenda la sigue marcando él, Yo te diría que lo hablamos muchas veces, Raúl, con respecto a que la oposición, al no estar ordenada, no le hace mella. Claro, claro, claro. Me parece, empezó a hacerle mella ciertas actitudes, en su imagen, ha bajado considerablemente su imagen, este, pero bueno. Bueno, esto de los jubilados, esta cuestión de los jubilados, y sobre todo la cuestión de las universidades, han, han, han hecho mella, ¿no? Lo han dejado marcado, me parece, ¿no? Sí, por eso necesita apoyo del PRO, vamos a ver cómo es, este, este reencuentro de Santiago Caputo con Macri, que uno nunca sabe cómo es estas cosas, por ahí es un, una reunión de conveniencia, pero, pero acá se necesitan, por lo pronto, para negociar, en la Cámara de Diputados. Yo creo que en la Cámara de Diputados le van a aceptar el veto, y creo que va a ser otra prueba de amor que le va a dar, este, el PRO a mi ley. Y vamos a ver cómo paga. Claro, el tema va a ser ese, cuál es la respuesta a eso, cómo paga, tal cual, esa es la gran definición, ¿no? Así que, tal cual. Él quiere, él quiere sacar este, este tema, hay mil excusas como para acompañarlo, pero después hay que decirle, bueno, como me, nadie quiere integrarse a la libertad avanza, no quieren perder mucha gente que está en el PRO, no quiere perder la independencia partidaria. Eso marca una gran diferencia respecto de lo que vivimos viviendo, casi desde siempre, te diría, en la política. Viste que quien, inclusive hasta en las internas del peronismo, ¿no? El presidente es el presidente del partido, ya terminó, y ya terminó, lo demás no existen. En la política nacional siempre fue algo también parecido, ¿no? El presidente es el presidente, y en todo caso muchos que están dando vueltas quieren arrimarse. Acá se está dando una situación bien distinta, y eso también sorprende, como todos quieren mantener una identidad, respecto de la posibilidad de unirse o no, en determinados temas, en otros no, al partido de gobierno, por lo menos al presidente. ¿Eso es sano o no? Yo no llego a comprenderlo del todo. Lo que pasa es que hay un problema de confianza. Si vos en el fondo hablás en off, mucha gente no le tiene confianza a este gobierno. ¿Sí? Claro, no me voy a jugar. Claro. Entonces van a dejar que pasen estos tres meses hasta diciembre, van a ser importantes, lo van a dejar jugar, se necesita plata, fíjate, el papelón de decir no voy a negociar con los comunistas chinos, no son tan malos los chinos. Sí, 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 tal cual. Entonces, comunicacionalmente es un papelón, y políticamente es otro papelón. Sí, 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 sí. Pero comunicacionalmente, y como la gente tiene otros problemas en la cabeza. No lo presiden. Seguramente a la gente no le importa nada lo que estamos hablando vos y yo, hoy. Es verdad. Pero en definitiva, marcan estados. Sí, 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 coincido. Entonces, bueno, estamos en un problema, ¿por qué? Porque la inestabilidad del gobierno hace temblar economía, hace temblar en relaciones internacionales, inclusive hace temblar la coherencia interna. Seguro, seguro. Y es verdad, es verdad que este, no se le da mucha bola a eso, pero no deja de ser un... Tal cual. ...enorme, es cierto, es cierto. Querido amigo, como siempre, es un inmenso placer contar con tu pensamiento, con tu palabra, y con tu análisis. Así que, como siempre, te agradecemos muchísimo. Chao, Raúl, gracias a vos. Enorme abrazo. Era el querido Eduardo Reina, amigo de la casa, un tipo con quien... Nada, yo disfruto mucho hablar de política con él. Nada.